Ok chavos, el día de hoy vamos a hacer una pequeña reseña a lo que viene siendo el deck Burning Navis después del formato nuevo que entró, del banlist, estamos actualmente en noviembre y vamos a hacer una pequeña decklist de lo que puede ser un formato o forma diferente de jugar Burning Navis después de la banlist que aconteció Entonces empezamos el listado con los monstruos del Mind Deck el deck que costa de 3 Scar 2 Zir un Graf porque pues está limitado a 1 un Alich un Rubik hay algunas personas que juegan doble Rubik porque pues hay decks que pueden jugarte doble Virgil lo cual está bien si tienes la posibilidad de jugarlos pero igual y a la vez no se me hace tan buena idea porque de repente igual y te trabas un Farfa un Kakna un Barba una guía que es indispensable en cualquier Burning Navis un Dragar Dragar, ¿qué utilidad tiene Dragar para nosotros? pues más que nada cuando se va del cementerio nos ponen una trampa en el tope que es una mejor trampa y pues es bastante útil ya que podemos poner la trampa del abismo, la del lago o la puerta y después remover a un Jack del cementerio para poder excavar la carta del tope y pues setearla y si es una carta trampa normal se setea y se puede activar en el mismo turno un Crane Crane que muchos no saben qué es el Crane Crane es simple cuando es normal Summon revive un monstruo de nivel 3 y le niega los efectos nos sirve bastante para hacer un exit de rango 3 en ese turno y usar su visor de efecto un Libic un Calcap mucha gente dice que por qué Calcap la verdad no sé me ha salvado una que otra vez de un Mirror Force pero igual si no gustan usar un Calcap en el deck pueden quitarlo y jugar doble Farfa o doble Rubik dos Efec Veiler y pasamos ahora a lo que viene siendo las cartas de magia que lleva el deck doble termino del abismo Foolish Burial Alure Raigeki Good Alive in the Burning Abyss ¿Qué hace Good Alive in the Burning Abyss? es una carta de ritual que por lo general se utiliza para invocar a Malakoda The Nether Lord of the Burning Abyss ¿Por qué usamos una Golden Devil? porque por lo general esa carta se bota y si no se bota pues la tiras de la mano con algún efecto de un Blast Winning Fenix o un Karmacut cuando esa carta está en el cementerio tú puedes removerla y descartar un Burning Abyss monstruo y después añades una carta Burning Abyss nos sirve porque pues tiramos hacemos el efecto del Burning Abyss que fue descartado como coste y aparte pues añadimos otra carta Book of Moon lo cual es excelentísimo el Book of Moon es una carta que Dios está perra ahorita en este formato doble Dark Hole ya empezamos con las trampas Breakthrog Skill Karma Cut Vanity Emptiness doble Lago de Fuego doble Pluma de Fenix Solent Warning Skill Drain Torrencial Crush Car Virus Mind Control Digo Mind Crush perdón y pues la puerta igual si no gustan jugar la puerta pueden jugar doble Mind Crush o pueden quitar el virus y la puerta y jugar triple Mind Crush porque pues muchos decks en estos momentos están jugando lo que viene siendo triple Mind Crush de Mind Deck porque triple Mind Crush de Mind Deck es muy simple la verdad lo que pasa es que actualmente la mayoría de los decks meta buscan y pues obviamente cuando buscan y añaden tú ya sabes que tiene la mano y pues se lo puedes tumbar ahora vamos a pasar a ver lo que es el Extra Deck que es bastante simple es relativo, es muy relativo el Extra Deck la verdad pues jugamos un Virgil doble Pilgrim ¿por qué jugamos doble Pilgrim? el deck es muy versátil es muy versátil y nos da la oportunidad de reciclar las magias así que la verdad yo he logrado hacer OTKs con doble Pilgrim y es una carta excelente ya que todavía que lo empinen está difícil empinarlo porque tiene 2008 de ataque y no puede ser tarjeteado pues le tumbas una carta al azar de la mano a tu oponente bueno continuamos pues como es obvio triple Dante realmente no ocupas triple Dante realmente con dos Dantes es más que suficiente pero pues nunca está de más tener un Dante triple Downer Magician o Magañoña como la conozcas ok mucha gente pregunta que por qué la Magañoña es muy simple pues en la Men Face 2 ella se invoca arriba de una X de 3 y pues Dante es de 3 ¿por qué no sirve? porque pues puedes proteger a Dante para que no lo remuevan y aparte cuando ella ataca o es atacada quites un material puedes quitar a Dante o cualquiera de los burles y aplicarle el efecto aparte que ella cuando tiene materiales gana 200 por cada material y aparte atraviesa defensa un Alucard una Golem de Ácido un Engineer Engineer le quieres un material pones un monstruo que está boca arriba en ataque en defensa y no puede ser estudiado por batalla ni por efectos este turno un Giga Brillante para poner mamado a los Dantes un Leviair Dragón del Mar ¿para qué es Leviair? bueno muchas veces en el deck hay cartas que se remueven debido al efecto de Bárbar o efectos de costes ¿por qué es útil el Leviair? pues porque nos permite reciclar esas cartas esos monstruos incluso un Dante o un Exit que se ha ido removido y tenemos por último a Number F-Zero Utopic Future ok ¿para qué nos sirve este mono? es realmente muy simple el efecto de él es que cuando batalla con un monstruo no puede ser destruido en batalla no hay daño ni para tu oponente ni para ti la ventaja es que podemos tomar el monstruo que atacamos como hasta el final del Enfeist tomamos el control de él y pues nos sirve porque si tiene un monstruo muy fuerte podemos golpear volarlo y pegarle con él básicamente eso es todo lo que se juega en una posibilidad de Mind Deck también se pueden jugar cartas como Soul Shark en el deck como dije antes puedes jugar el doble Farfa incluso puedes jugar un Matemagician o jugar doble Jack no aconsejo jugar los tres Jack porque pues si está algo pesado ahora vamos a ver parte de lo que podría ser el Side Deck para este deck como Side Deck actualmente estoy jugando dos Majestic Fiend dos Vanity Fiend doble Relating Sea doble Flying Sea doble Lancia doble Chaos Hunter Mind Drain y Spell Shouting Arrow ¿cuál es la función del Spell Shouting Arrow en este? básicamente de hacernos de los péndulos y causarle un poco de daño al oponente ya que causa 500 puntos de daño y de mi parte es todo sobre la reseña mini reseña vaya o deck list como quieren llamarle del deck Burling Abyss después del formato que nos llegó que si es algo doloroso porque pues muchos decks se murieron entre ellos el Shadow el Clipor y pues desgraciadamente el deck Clipor se tuvo que ir para que el metan nuevo vaya entrando porque pues si te das cuenta decks como lo que viene siendo el Magic Specter sería imposible para un pobre Magic Specter poder deshacerse de un Tower porque el ataque de Tower es demasiado para ellos y todavía aparte de los que te ataquen los Cosmos no podrían no son vaya no pueden hacerle frente a un Tower y más que nada esta lista extrema exagerada como algunos le llamaron o pendeja pues se debió a que Konami quiere obligarnos a cambiar de meta hace común hace pues el año pasado se nos obligó a utilizar XYZ presentando XYZ extremadamente abusivos como Extinction A y Arca y pues ahora es la era de los péndulos y lamentablemente aunque muchos de nosotros no nos guste tenemos que aceptar las cosas como son si el juego es saben desde un principio que está en constante cambio así como en su época le tocó a los sincros revolucionar toda esta forma de juego es hora de evolucionar un poco más y hacer una revolución con los péndulos a muchos no nos gusta pero pues el futuro es ahora y hay que seguir avanzando en el duelo de mi parte es todo y que pasen un excelente día ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!